Puedes que te digan tus amigas Puedes que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco en esperanza Que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuenten Me recuento en los lugares donde me abrazabas fuerte Y no soy nada discreto cuando alguien te menciona No sé quedarte callado y le digo a esa persona Y yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso Fue mío y fue mía Y yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba Canciones bonitas Y yo, yo no supe lo que tenía Y me acostumbré a la rutina y la hice llorar ¿Cuándo fue esa vaina blanca? Ese maldito día También es probable que te cuenten Que recuento en los lugares donde me abrazabas fuerte Y no soy nada discreto cuando alguien te menciona No sé quedarte callado y le digo a esa persona Y yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Y yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Y yo, yo no supe lo que tenía Ya acostumbré a la rutina y la hice llorar ¿Cuándo fue esa vaina? Ese maldito día Oye mira Tú no querías colores Toma este alcohol iris Suéna la bonita Suéna la bonita Suéna la bonita Suéna la bonita Y dice así que este power ya A ver Nedo el producto Espero que soy Rrrompiendo A ver Ahora bajo El gallo Oh, 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 oh Una vez yo dije mi felicidad completa Retiro lo dicho, esa palabra fue incierta Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una rosa Yo si la quería sin reservas yo la amé Pero me olvido y hoy me pregunto por qué Ella me decía yo te quiero y tú lo sabes Y si hoy te dejo es por culpa de mis padres Ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios Y yo para ella quizás fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Pues nadie se para lo que une un gran amor Si tú ibas a dejarme Dime por qué me hiciste amarte Yo te quiero, yo te adoro Y tú te vas, me dejas solo Aunque no te agrade Quiero que me escuche Hoy vengo a cantarle A todo el que sube Al que se arrepiente Después de haber nacido Dice que la vida No tiene sentido Quiero que tú sepas Que yo a ti te entiendo Yo sé cómo se siente El que está sufriendo Sin embargo nunca Fiel de la esperanza Después de la tormenta Pues viene la calma Entonces reirás Dedicado Para la gente de Santiago Rodríguez Así es el amor A veces muy triste Tanto que te quise Tú no me quisiste Pero como el árbol Así soy contigo Que perfume la hacha Aunque lo haya herido Hoy estoy sufriendo Muriendo a martirio Y a pesar de todo Siento un gran alivio Pues todo el que sufre Tiene un gran consuelo Pues de yo serán Los reinos del cielo Como dijo Jesús El mambo con sentimiento Que yo valgo largo Para ti mi amor Música 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 Pero dime si es verdad Que ya no quieres más Saber de mí Pero dime si es verdad Que ya puedes bailar Y sonreír Pero dime como tú lograste Convencer a tu corazón Y a mi corazón No puedo obligarlo No Ay, ay, ay Dime que tengo que hacer Dime si vas a volver Que es lo que debo aprender Dime si me va a querer Dime si me va a querer Mi amor Estoy llorando Porque ya no aguanto más Aire Pero dime si es verdad Que ya No quieres más Saber de mí Pero dime si es verdad Que ya Puedes bailar Y sonreír Ay amor No quiero sentirte así Con tanta tristeza Y es verdad Que a veces quizás Sin necesidad Te hice sufrir Me da tanto miedo Sin ti Como puedo vivir Pero dime si es verdad Que ya No quieres más Saber de mí Pero dime si es verdad Que ya Puedes bailar Y sonreír Pero dime como tú lograste Convencer a tu corazón Y a mi corazón No puedo obligarlo No Ay, ay, ay Dime que tengo que hacer Dime si vas a volver Que es lo que debo aprender Dime si me va a querer Dime si me va a querer Mi amor Que estoy llorando Porque ya no aguanto más Ay, ay, ay Pero dime si es verdad Que ya No quieres más Saber de mí Pero dime si es verdad Que ya Puedes bailar Y sonreír Tanto corriente Tanto corriente ¿Cómo? Ey Rrrr Rrrr Rompiendo Y que si Eh Pa' volver Eno Edward Produk Orlando y el Rayo Pidiendo aumento Música Tú siempre me decías que me amabas y hasta a veces me llorabas Ahora sé que esas palabras que dijiste no salían del alma, no Eso que tú sientes es amor, eso ya me ha dado cuenta Si en verdad mi cuerpo te hacía falta, ¿por qué te marchaste así sin decirle nada? ¿Y qué más puedo hacer que desearte la felicidad? Aprenderé a vivir sin ti, que hasta el tiempo no me importa ya Ya todo terminó y espero que consigas otro amor Aunque te llene de pasión, jamás te hará sentir mejor que yo Dudo que él sea mi mejor que yo Que yo, 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 Y eso que tú sientes, amor, deseo ya haber dado cuenta Si en verdad mi cuerpo me hacía falta ¿Por qué te marchaste así, sin decir de nada? ¿Y qué más puedo hacer que desearte la felicidad? Aprenderé a vivir sin ti, que pase el tiempo, no me importa ya Ya todo terminó, yo espero que consigas a tu amor Aunque se llene de pasión, jamás quieras sentir mejor Señor, yo, yo, dudo que él sea mejor Señor, yo, yo, no sabrá llegar donde fui yo Señor, yo, nadie quiere el amor mejor Yolito Compadre Benes Peña Oye que bonito Papi Jesús Sabor Cuando pudiste No quisiste Ahora quieres Pero ya no puedes Música 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 Nadie te hará el amor mejor que yo Música Gracias Ella lo sabe lo que pasa es que se hace hombre Música El sobadito mami pero con el mampolo Música 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 Lo sonaron en la radio y lo encontraron bonito Lo sonaron en la radio y lo encontraron bonito Este sabroso merengue le llaman el sobadito Este sabroso merengue le llaman el sobadito El sobadito, el sobadito, el sobadito le llaman el sobadito El sobadito, el sobadito, el sobadito, el sobadito El sobadito, el sobadito le llaman el sobadito Música 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 Maravacoa Por allá en Nueva York, me encontraron muy sabroso Este merengue sobao pone a todo el mundo loco El merengue sobaíto pone a todo el mundo loco El sobaíto, el sobaíto, el sobaíto le llaman el sobaíto El sobaíto, el sobaíto, el sobaíto le llaman el sobaíto El sobaíto, el sobaíto, el sobaíto, el sobaíto le llaman el sobaíto Y nos fuimos para Maravacoa Y es la canción Tengo más nambos todavía Que dice, que dice, que dice, que dice Sabor Y así es verdad, que la cosa es tan wea Las mujeres están en candela Y los hombres atrás Dándole la pena Y los hombres atrás Y los hombres atrás Y los hombres atrás Oye, tú, dímelo Wiru, ¿qué te parece si llevamos fuerza a esa vaina? Ay, sí, a mi mano morigüera, que le gusta, que le gusta esa vaina, esa vaina. ¡Vamos, la bullita, la bullita, que vamos pa' rumba! ¡Vamos, la bullita, la bullita! ¡Vamos, la bullita, la bullita, la bullita, que vamos pa' rumba! ¡Vamos, la bullita, la bullita, que vamos pa' rumba! ¡Vamos, la bullita! ¡Vamos, la bullita, la bullita, que vamos pa' rumba! ¡Vamos! ¡Vamos, la bullita! ¡Vamos, la bullita, la bullita! ¡Vamos, la bullita, la bullita! ¡Vamos, la bullita, la bullita, la bullita! ¡Vamos, la bullita, 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 la No se ponga guapos amigos si su mujer le pega cuernos No se ponga guapos amigos si su mujer le pega cuernos Mientras más pelea se cayó, entonces que viene bueno Que resuelve esa cuestión Que resuelve esa cuestión Se está poniendo bradulón Ay mira tú lo bueno que estoy Ay mira tú lo chulo que soy Chiche y mamá como papá chiche Diablo Nelson que mardito su hijo Me ponga el agua y el jabón Ay Santiago Ortega se bañó Por eso fue que se pegó Y lavaremos el saxofón Para que la ve el jabón ¡Fuera! ¡Fernando López! 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 Tocando una fiesta en mano, yo me he tremendo susto Tocando una fiesta en mano, yo me he tremendo susto Venieron los muchachos, llegó la mujer del bulto Ahí los muchachos, llegó la mujer del bulto La gente está preguntando, ¿cuál queremos el asunto? Está comentando, ¿cuál queremos el asunto? Y es de las que están bailando, ¿cuál es la mujer del bulto? De las que bailan, ¿cuál es la mujer del bulto? ¡Mírala ahí! ¡Dale que bueno! ¡Mírala el suelo! ¡Libra y diversión! ¡Ambora! Ese bulto que tú tienes va a poner a la gente loca El que tú tienes va a poner a la gente loca Yo quiero que me lo aprecie para llevarle una cosa Que me lo aprecie para llevarle una cosa Pero que soy, que tiene esa mami Pero que soy, que tiene esa mami A mí me gusta, como ella baila A mí me gusta, como ella baila A mí me gusta, como ella baila Pero que soy, que tiene esa mami Pero que soy, que tiene esa mami A mí me gusta, como ella baila A mí me gusta, como ella baila El mambo, el mambo, el mambo. El mambo, el mambo, el mambo. El mambo, el mambo, el mambo. El mambo, el mambo. El mambo, el mambo. El mambo, el mambo, el mambo. El mambo, el mambo. El mambo. El mambo. El mambo. Andan diciendo los habladores, andan diciendo los habladores, que la rubia y yo tenemos amor, que la rubia y yo tenemos amor. Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá. Andan diciendo los habladores, que la rubia y yo tenemos amor. Que la rubia y yo estamos enamorados, que la rubia y yo estamos enamorados. Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá. Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá. Mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá. Mamá, ay mamá. Mamá, ay mamá. Si tú quieres ver lo que es un mangú, agarrete plátano, bájalo tú. Mamá, ay mamá, ay mamá. Pa' que sea verdad, vámonos a casar, y así la gente, dejan de hablar, y así la gente, dejan de hablar. Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá. Y nos fuimos para Manhattan, y para Queens, con mi hermano Chuchurete, mardito fin. Me dijo la rubia, mujer buena moza, me dijo la rubia, mujer buena moza, que con mambo swing, es que más se goza, que con mambo swing, es que más se goza. Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá. Mangú, mangú y puré, si tú quieres ver lo que es un mangú, agárrate plata, bájalo tú. Si tú quieres ver lo que es un mangú, agárrate plata, bájalo tú. Ñóñalo Tomás, Ñóñalo. Ñóñalo Tomás, Ñóñalo. Música 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 Música